hola mis amigos buenos días a todos cómo va todo bueno estoy de pasadita por bogotá y recordando viejos tiempos o hay una cámara grabando qué pena nos están iniciando una grabación aquí en mi alma mater de mi alma mater estoy en la calle 45a con carrera novena los que conocemos bien bogotá sabemos que aquí queda la universidad piloto colombia el complejo de los edificios aproveché porque bueno una cita con especialistas a mañana bien al norte aprovechando para hacer la visita y recordando viejos tiempos ya hace 20 años está estudiando acá apuntar un poquito hacia arriba para que vean el majestuosidad de edificio ya está con la caligrafía nueva oficial una universidad que en este 2024 cumplirá 62 años de vida y bueno se han adelantado en muchas cosas a esta modernidad que estamos viviendo si desde esto prácticamente ya ya es todo el apiloto todas las casas que están cerquita allá donde estoy apuntando detrás del arbolito queda la académica donde quedan las facultades rectoría que había por la otra manzana aquí le estoy apuntando el edificio palacio rudas bonitos salones una arquitectura muy bien lograda y bueno ustedes saben que la la el programa de educación superior bandera esta universidad es la arquitectura ya hace ya 39 años pues se abrió la la seccional de girardot de la cual soy egresado y bueno la cual independientemente que yo haya estudiado me haya graduado en girardot yo la piloto es una sola si administrativamente son dos universidades distintas pero esto es una sola universidad hay buena movilidad muchos paisanos míos inclusive amigos que ya no están amigas que ya no están ustedes ya deducirán quiénes estudiaron acá en bogotá y bueno pues yo solamente los que voy a dejar con estas imágenes yo no puedo demorar mucho tiempo acá yo tengo que ir ya para la marley por mis gafitas me hacen falta me reconstruyeron la monturita un señoras un señoras un pepa y me toca preguntarle también si unas gafitas viejas me las puede detectar qué fórmulas son así corresponden por las fórmulas que me hicieron para los ojitos pues mis amigos no no entré entré un ratito a preguntar por alguien ya se retiró de la universidad se jubiló ahí me encontré otro ratito interesante por ahí y bueno pues no cuando pueda y tenga más tiempo vuelvo por acá a echar biblioteca hacer casting por la noche lo que sea pero pero son los buenos tiempos y como se le dije a las vigilantes hay que ser grato con la universidad que es lo que lo acogió y esta universidad me acogió muy bien y los funcionarios de ese tiempo y los docentes que están pues me trataron muy de maravilla y sería muy desconsiderado no no venir de vez en cuando por acá mis amigos nos vemos en una próxima pasen una buena tarde chau chau